¿Qué es el Parque Nacional Cotopaxi? A mí me parece un insulto, una agresión a la provincia. Vendrán a argumentar, a defender, decir que estamos en una acción de no contratar gente. Han de decir que ya no tenemos la regional, ya no tienen la dirección de May aquí en Cotopaxi. Terminaron eso, fusionaron eso. Por eso están los gobiernos provinciales, pues. Tenemos nuestra competencia en el tema del ambiente, en el tema del turismo. Hay experiencia, hay ideas de trabajo, pero no me parece justo que esto lo hagan. Por eso rechazamos categóricamente la decisión de este trabajo que ha hecho desde el Ministerio. Y creemos que hay dos caminos, compañeros, para hacer. La una es la demanda de la inconstitucionalidad. Más allá de que el prefecto como persona lo haga, pero el cuerpo colegiado del Consejo Provincial aspiramos a hacer y aspiramos a analizar este tema. Ya, entre hoy y mañana ya tomaremos una decisión. Segundo, formalmente voy a solicitar la entrega de competencias de estos lugares. Porque es de Cotopaxenses, es nuestro. Si perdimos con el parque, no tenemos ingresos como estaban teniendo los ingresos. Es nuestro inconveniente. Pero hay experiencia, hay planificación, hay calidad por la cual podemos trabajar. Entonces creo que tenemos la capacidad de manejar los yanganates, el Parque Nacional Cotopaxi, el Centro Boliche, los dilinizas, el quilotoa. Creo que tenemos absolutamente con posibilidades de manejar, incluido chalupas también. Y trabajaremos con las personas y autoridades que quieran. Yo personalmente no voy a invitar a nadie. No es un tema de Jorge Guamán Coronel como perfecto. Es la vocación, el trabajo, la defensa de los cotopaxenses el que llega a unir esfuerzos, lleguemos y haremos de manera conjunta. ¿Qué pusieron acá? Pusieron la cárcel. O sea, la recompensa es seguir sacando cosas nuestras y en recompensa no hemos encontrado absolutamente nada. Así que sí estoy indignado, queridos compañeros comunicadores, periodistas, y estos tres caminos vamos a tratar de trabajar en los próximos días. Voy a convocar, dependiendo del tiempo, al Consejo en Pleno, si es de hacer una extra o a su vez el próximo viernes 31 es la sesión del Consejo. En el punto del orden del día voy a decir. Y espero que vengan los señores alcaldes, porque aquí necesitamos discutir los titulares. ¡Suscríbete al canal!